Estas escuchando a la amiga mezcla con el DJ Edwin Mix T-T-T-J Edwin Mix Oricho chiquitico, mirada enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Oricho chiquitico, mirada enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Violeta de una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya te quema, te quema DJ Edwin Mix Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar En mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Una cadena gruesa y las plebietas son del Instagram Diamantón, llego en mi blog Guate, filipe, es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenar lo hago y voy también Y las champañitas saben bien No, 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 no Oh La noche, no, no, yo soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Por uno que te gustó Anoche, anoche soñe contigo Soñaba pa' que te besaba Y que te acorralaba ¡Suelta! Dale 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 Tetéó ё Teletó Dale, 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 dale La, 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 la La, 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 la ¡Baila, goza! Este es el ritmo que se baila Que se baila Que se baila, 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 baila Esa pibita está bien buena Y tiene un tremendo Está tan linda Está tan bella Y tiene un tremendo Esa chiquita Pero qué importa Si tiene un tremendo Abre el vapor Y vende a dedita Tiene un tremendo Bajando despacio Peñando pa' atrás Mueve tú De aquí para allá Pa' un lado Pa' el otro lado Suave para abajo Pa'lante y pa' atrás Yo a un lado Pa'l otro lado Suave para abajo Pa'lante y pa' atrás Bota la mano arriba Para la mano arriba Yo quiero ver Bota la mano arriba Para la mano arriba Yo quiero ver un tremendo Vamos a bailar Vamos a bailar Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Vamos a bailar Mixing Live DJ Edwin Mix Haciendo la ronda todos los tonteros Levanta las manos arriba Haciendo la ronda todos los tonteros Levanta las manos arriba Haciendo la ronda todos los tonteros Levanta las manos arriba Haciendo la ronda todos los tonteros Levanta las manos arriba Haciendo la ronda todos los tonteros Haciendo la ronda todos los tonteros Haciendo la ronda todos los tonteros Suscríbete a nuestro canal en YouTube Para que escuches los mejores mixes Con el DDDJ Edwin Mix Haciendo la ronda todos los tonteros Haciendo la ronda todos los tonteros Haciendo la ronda todos los tonteros Corazón te crees y no lo pienso cambiar Haciendo la ronda todos los tonteros Morar por la calle que eres un artesinal, mis marijuanas del barrio tienen un problema igual. La gente anda por la calle es todo lo que quieren rolar, eres solicitada y no te dejo de cruzar. Pelón rojo de esa morena, bailando a la cumbia se ve bien buena. Pelón largo de tal tema, labios locos de menina. Pelón rojo de esa morena, bailando a la cumbia se ve bien buena. Pelón largo de tal tema, labios locos de menina. Pelón. 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 Porque baile cumbia Y nos fuimos hasta abajo A los contras nunca me le trajo El dile que tenemos en la mano pues se me trajo Ojos chiquititos en la piel yo no me bajo Ya llegó la santa porque se arruinó un relajo Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo A los contras nunca me le trajo El dile que tenemos en la mano pues se me trajo Ojos chiquititos en la piel yo no me bajo Ya llegó la santa porque se arruinó un relajo Y nos fuimos hasta abajo ¡Suscríbete!